Hola muy buenas a todos, en este video te mostraré 6 trailers de películas que ya están disponibles para verlas desde la comodidad de tu casita. Quédate con nosotros y que si alguna de ellas te llame la atención y disfrutes de este fin de semana en compañía de tu familia. ¡Comenzamos! Con el género drama llega la película María Magdalena, una joven de la villa de Magdala que decide seguir a Jesús a pesar de la oposición de su familia. Ella se siente entusiasmada por él y por la visión que tiene del mundo y de la gente. Tu familia dice que luchas contra el demonio. Si está dentro de mí siempre ha estado ahí. Aquí no hay demonios, María de Magdala. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará. Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo. A veces es como si yo no estuviera aquí. ¡Sueve! ¿Se siente esto al estar unido a Dios? Nadie me había preguntado nunca qué se siente. A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres. Ve con ellas. Sé mis manos. No está bien que él te haya escogido para guiarnos. Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo. El reino de Dios no se compra ni se vende. Debemos llevárnoslo lejos de aquí. Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido. María, tú eres mi testigo. Estaré contigo hasta el final. Nunca vuelvas a hablar en su nombre. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. Me haré oír. Con el género comedia, crimen y misterio, llega la película Super Policías 2. En esta película, tratará de una disputa fronteriza entre Estados Unidos y Canadá. Los super policías recibirán la tarea de establecer una estación de control de carretera en el área de disputa. ¿No quieres usar los bolsos? ¿Estás, Farba? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Dónde está! ¡Tengo que salir de ahí! ¡Vamos! ¡Bullshit! ¡Who ordered these? ¡I can't feel my tits! ¡No, no, no, no! License and registration? ¿Aren you the two that pulled me over before? ¿Beg pardon? ¿Cómo are you Mounties now? ¿Or should I say Meowtees? Hang on. Do you really not remember this guy? You're just fucking with him. Yeah, I have no idea who he is. You know, I heard everything you said. Son of a bitch. We've been doing that for years. Con el género acción, aventura y ciencia ficción, llega la película El final de todo. Después de que un misterioso evento apocalíptico transformara todo en un caos, un padre trata de volver a su casa donde está su esposa embarazada. Yo hubiera dicho que no, así que no lo hice. Se me hace tarde, ¿sí? Me tengo que... Está bien, llámame desde el aeropuerto. ¿Qué fue eso? Will, algo ocurre. Sam. Tengo miedo. No. ¿Por qué volviste? No sabía a dónde ir. Will, ¿hablaste con Sam? La llamada se desconectó. ¿Qué es lo último que dijo? Parecía asustada. Veamos lo que sabemos, Will. No tenemos idea de lo que pasa, pero hay F-22 sobrevolando. Pero mi única hija está sola. A 3.000 kilómetros, solo tengo una cosa que preguntarte. ¿Vas a venir conmigo? No hay señal celular, no hay comunicaciones excepto estas radios o de onda corta. El gobierno no nos dice nada. ¿Qué hay tanto a qué temerle allá afuera? Hay muchos peligros. ¿Pudiste decirme que tenías un arma? Jamás has disparado un arma de fuego. Juegos de guerra incluyendo sucesos como estos. Diseñados para borrar la conducta racional con lo que parece un solo incidente. ¿Alguna vez habías visto nubes así? Will, vuelve al auto. Necesito que me prometas que siempre la mantendrás segura. Te lo prometo. No podemos ir allá. Uno, dos, tres. No puede estar así para siempre. ¿De verdad? ¿En serio lo crees? No. Con el género comedia, llega la película Sexy por Accidente. Esta película te aseguro que te hará soltar unas buenas carcajadas. Trata de una mujer que lucha con sus inseguridades. Y después de una caída, se levantará creyendo que es la mujer más hermosa y capaz del planeta. Su nueva confianza la impulsará a vivir sin miedo. Pero, ¿qué pasará cuando se dé cuenta de que su apariencia nunca cambió? No importa cuántas veces escuchemos, lo que cuenta es lo de adentro. En el fondo, las mujeres sabemos que es el exterior lo que todo el mundo juzga. ¿Qué te ocurre? Es que estoy lidiando con baja autoestima. Podría darte un puñetazo en la nariz en este momento. ¿Te quitaste algunas costillas o qué? He estado en todas esas páginas. Ni se molestan en ver el perfil. Solo les interesan las fotos. ¡Y ya estoy harta! Siempre me pregunté lo que se sentiría ser increíblemente bella. ¿Estás bien? Te pegaste fuerte en la cabeza. Espera. Mírame. Mírame. Por Dios. ¿Ya viste esto? Sí. Soy hermosa. Sé que no me reconocen, pero chicas, soy yo. René. ¿Qué está pasando? Oh, giro completo. ¿Qué te sirvo? Sí, dos tequilas. 118. ¿Cuál es tu número? Eres muy astuto. ¿Astuto? ¿Cuál es tu número? Dame tu teléfono, te daré mi número. ¿Estás hablando conmigo? No te acobardes ahora, niños. Este sería un ascenso importante para ti. ¿Cuáles son tus metas? Te entiendo. Y sí, he considerado el modelaje. Pero no es a lo que aspiro. ¡Guau! Las cosas han cambiado mucho para mí. Tienes que tener mucha seguridad en ti misma. Creo que de verdad la gente no sabe lo que de verdad la hace asombrosa. Y tú no eres así. ¡Oh, hay un concurso de bikini! DJ, dale. ¿Cree que querrías un avance de lo que te espera? Pensé que un avance solo mostraba un poquito. Estás desnuda. Con el género terror y suspenso, llega la película Verdad o Reto. Un inocente juego de verdad o reto entre amigos se volverá mortal cuando alguien o algo comienza a castigar a aquellos que dicen una mentira o se niegan a cumplir el reto. Me di cuenta que Olivia era un blanco fácil. Los traje todos aquí porque prefiero que unos desconocidos mueran y yo salvarme. ¿Eso qué fue? El juego es real. No importa dónde vayan ni lo que hagan. Los va a encontrar. ¿Estás bien? Sí. Algo extraño pasa desde que volvimos de México. Verdad o reto. Por favor. Lo digo en serio, estoy viendo cosas. ¿Verdad o reto? Reto. Sé que creen que es una locura. Sí, así es. Esta hermosa señorita me retó a mostrarles mi paquete. Ya lo he visto, no es impresionante. Carter dijo, digan la verdad o morirán. Si no cumplen el reto, morirán. Si se niegan a jugar. ¿Saben qué? No lo haré. A morir. No estamos jugando el juego. El juego está jugando con nosotros. ¿Y qué hacemos? Elijamos solo verdad. ¡Verdad o reto! Mark engaña todo el tiempo a Lucas. Lucas, espera. Perdóname. Tócame otra vez y te rompo la mano, ¿oíste? Verdad. No es así como funciona. Solo un juego decide. Me han dado reto. Romper la mano de Olivia. Tienes que hacerlo. Por más enojada que esté contigo, no te voy a romper la mano. Pues no tienes otra opción. ¡Ya, solo hazlo! Este juego es muy distrito. La mitad de estas personas están muertas. Hay que averiguar qué inició todo esto. ¿Cómo salimos de este juego, viejos? No pueden. Termina para no todos los jugadores se muertan. Y es tu turno. Me reto a elegir a quién de las dos matar. ¿Verdad o reto? Con el género ciencia ficción y suspenso, llega la película Tau. Una joven es secuestrada y mantenida cautiva en una casa futurista para perfeccionar la inteligencia artificial que la controla. Pero ella hará todo lo posible por escapar. ¿Qué es esto? Es una de las IA más avanzadas del mundo. Es la versión previa del proyecto en el que estoy trabajando. ¿Qué quieres de mí? Debo terminar el proyecto. ¿Y si me rehúso? ¿Qué es esto? Entonces tu estadía será corta y desagradable. Haz todo lo que dice Tau. Es necesario que complete estas tareas. Se me ha ordenado hacerle daño de no cumplir con mis órdenes. Es hora de empezar. Deberíamos esperar a que la policía nos... ¿Quieres morir aquí? Nadie vendrá a rescatarnos. ¿Cómo saldremos? ¿Qué es este lugar? ¡Ayúdenme! Julia. Julia. ¿Qué está haciendo? ¡Respóndeme! Tau, tienes que dejarme ir. Vuelva de inmediato a sus tareas o será castigado. No, no, no. Gracias por ver el video.